La información fue dada a conocer por el dirigente Joel Martínez, quien dijo que la convocatoria a paro cívico para el 18 de este mes fue movida para el martes 17 ante una petición de los religiosos de esta ciudad. Atendiendo alguna solicitud que no han hecho religioso de San Francisco Macorís y que el 18 es el Día de Ceniza y que es muy respetado por los religiosos del mundo, específicamente de la República Dominicana, el movimiento, las organizaciones que hemos decidido convocar al paro cívico para el día 18, hemos decidido mover el llamado para el martes 17, o sea, un día antes. Este llamado que tiene como objetivo exigir la renuncia del alcalde municipal de San Francisco Macorís y estamos llamando en ese sentido a todo el pueblo franco macorizano, a todas las entidades que están preocupadas por la situación que atraviesa nuestro ayuntamiento municipal a respaldar este paro cívico el día 17, martes 17 del mes de febrero que será realizado. Repetimos, decidimos cambiar la fecha en virtud de que el miércoles 17 es un día religioso y que nosotros también creemos en Dios y por eso vamos a respetar ese día y la movemos al 17 de febrero.